Silva Guerrero y vámonos, el balón está en juego y la fiesta comenzó. Se produce lo que el árbitro señala, ahí está el topo Valenzuela, recarga. Silva Guerrero, Belucci arranca, Belucci le pegó, lo detiene Fraga, contra remate, lo tiene Fraga. Pero la falla de fea fórmula anuncia muchísimo. El cobro es pésimo, pésimo, dice Hugo Salcedo que cuando hay pa' carne, es cuaresma. Aquel que Matosas hiciera cuando viene, buen servicio, golazo, no, al travesaño el remate de Caballero, pensé que... Pero si la intención es jalarlo cuando lo va a ganar, llega por atrás, ahí no, ahí está, el jalón de camisa cuando cae el cata. El tino Arizal arranca de pierna derecha, le pegó, un gol. Pisa la pelota el colombiano y la termina perdiendo, y viene el chino Rojas tocando para Buoso, y Buoso, se llevó al primero, y Buoso le pega. Y Fraga real. Pero no tenía mucho ángulo, se desespera, había alguna otra opción para los compañeros que cerraban, está desesperado, aprovecha muy bien la granja. Está jugando solo el ex jugador de la MLS. Va perdiendo. Qué buena pelota para Buoso, 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 tiene el empate, Buoso... ¡Gol! 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 Me quita el sombrero para el balón que le puso Mendoza. Gran pelota para Matías, sí, Cruz Azul se había reactivado luego de la roja. Llega frente a Fraga, y le toca la pelota por abajo. Al 53 es Matías, Buoso, cuarto del torneo, 1-1. No, y fuera de juego, mucha gente se queda parado de atas, esperando que esté, pero no lo habilitan, se queda acá colgado, me parece que es. Bio León le permite el mano a mano a... Bueno, muy bien. Bien. Sí,